que tal mis amigos que tal como están comentarles de que bueno ya estamos aquí en quexalapa donde pues bueno quexalapa está festejando hoy a su santo patrón san antonio de padua y pues bueno nosotros andamos aquí porque hoy se va a llevar a cabo una cabalgata en honor al santo patrón de quexalapa y bueno todo está listo todo está listo para que se lleve a cabo esa esa gran cabalgata aquí en quexalapa dice que bueno ya están llegando los caballos ya llegó a la banda miren todo está listo para que empiece aquí esta cabalgata aquí en esta bonita y hermosa comunidad de este lugar tan hermoso y saludos a todas aquellas personas que son de este hermoso lugar quexalapa y aquí andamos amigos aquí y recuerden que hacemos andamos haciendo contenido para ustedes y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.